La campaña se ha estado realizando con normalidad, hemos tenido tal vez inconvenientes al momento de los turnos, ha habido personas que han reservado su turno y no han llegado, pero ha sido escasamente. Luego aquí las cirugías han ido con normalidad, la verdad es que sí estamos teniendo el éxito esperado, la mayoría de personas ha llegado, entonces sí, sí hemos estado marchando bien con la campaña. Vamos a seguir con nuestros puntos de inscripción, para la próxima campaña igual se tienen previsto realizar 120 esterilizaciones, entonces a las personas que aún no se han inscrito, que no han reservado su cupo, pueden hacerlo en el GAD municipal, en la secretaría o donde el señor Henry Solano en Mobishov frente al Banco del Austro. Es importante que ellos participen, puesto que esta campaña es realizada para combatir un problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad, que es la sobrepoblación de mascotas, entonces más tienes objetivo y nosotros hemos realizado esta campaña con conciencia, de una forma para que la gente se vaya haciendo consciente de la responsabilidad que es tener una mascota. Una perrita que yo encontré en la vía Cauquil y de esta manera yo vengo a hacer la esterilización para que no tenga los hijitos, porque se acumulan demasiados animalitos y no hay como mantener, tiene costo la mantención de un animalito, animalitos más ser queridos de una persona y de esa manera no queremos que esté en las calles. Francamente no me costó nada, sino la venida y la ida, nada más, prácticamente nada. Y agradeciendo a la señorita Cholita Karina Sánchez, ya que ella ha hecho esta gestión, yo hiciera un convocado a toda la gente de todo gironense que vengan a hacer la esterilización de los animalitos, para que no tengan animalitos que votar en la calle, porque yo veo en las calles que están abandonados, sin dueño los animalitos y da pena de verle así a los animalitos. Una forma de esterilización es acabar con el maltrato animal, es una de las primeras iniciativas para evitar tanto animalito callejero, tanto animalito que sufre en las calles, es la esterilización, es una de las prioridades para ya ir avanzando. El animalito en ningún momento está solo, desde que ingresa ya queda con los médicos a cargo en cada estación, como le digo, y que tenga la confianza de traer a sus mascotitas a esterilizarle. Están personas capacitadas, con toda la experiencia, tenemos médicos que, incluyéndome que hemos hecho cientos de cirugías de esterilización, y que no tengan temor. Y que también ver que cada persona, cuando tiene un cachorrito, ya esté planteado de que tiene que esterilizarse, que aparte de su calendario de vacunas, de esparacitaciones, tenga que, tiene que esterilizarse. Pues sí, continuamos, estamos programados 240 cirugías, este fin de semana se realizarán 120, y al siguiente fin de semana continuamos con los restantes. www.agiras.net.es El portal de Girón